El que no se baja de la moto, así no puede El que no se baja de la moto El que no se baja El que no se baja de la moto 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 para que coger a la zanja linda pero un telecloche nada más y ya que caiga la zanja espérate yo te ayudo la voy a joder ahora te abro la foca está bien este no te viene el piso nada más tú debes pasarte por el lado no lo tienes que darle gasolina que no lo creo aquí como que suene medio verdad Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale